Aquí tenemos a Nietzsche, que con su famosa máxima dejó la cosa sentenciada, ya veremos hasta cuándo. Esto es lo que vino a decir, hasta donde lo entendemos como un mecanismo, nos ponemos de acuerdo. Y después ya están las teorías, las creencias y esas cosas. Este cuadro ya lo hemos visto antes, era de Crisóstomo Martínez, el anatomista valenciano que les he mostrado, de 1600. Son esqueletos que están intentando medir el mundo, pesar el alma, o no se habría que decir. Pues lo que hacemos, por lo menos en Occidente, desde Grecia, si quieren con la salvedad de la Edad Media, hasta hoy. Y el futuro no sabemos qué nos deparará. Es decir, si máquinas externas que nos ayudarán en nuestros trabajos... Sí, claro, dónde iba a mirar. O si utopías un poco más dramáticas, como la de Matrix, que en alguna ocasión lo he dicho. Matrix es una parábola de la informática actual. Windows vs. Linux. Eso es Matrix. O incluso cosas más agresivas o más sorprendentes, como pueden ser las simbiosis. No digo entre los cuerpos y las máquinas, sino entre... Lo que no sé si está, cuando llegue a casa, hablaré con los cazafantanas a ver qué habéis cazado. ¿Habéis visto alguna... ¿Habéis captado Laura? ¿Alguna psicofonía? ¿Algo? Es decir, digo, no un simbionte de cuerpos biónicos, de músculos, sino el propio cerebro. Si yo fuese capaz, y esto técnicamente hoy se podría hacer, es un problema de complejidad. De preservar el cerebro con sus sentidos, pero conectado a dispositivos... Es decir, si pudiese de algún modo suministrarle al cerebro el chorro de sangre y oxígeno minerales que necesita para vivir, pero pudiese separarlo o desgajarlo el resto del cuerpo, yo, Manuel, mi mente, mi alma, mi espíritu, o lo que fuere, o los nueve Ks de los egipcios esos, ¿seguirían funcionando ahí? Bien, pues hasta aquí. Un placer el auditorio. Tienen un aguante, vamos, sorprendente y encomiable, y con esto hemos acabado. Tienen un aguante, vamos, sorprendente y encomiable, y con esto hemos acabado. Tiene un aguante, vamos, sorprendente y encomiable, y con esto hemos acabado.